bendiciones hermanos Dios les bendiga a todos grandemente así mismo continuamos en el día de hoy con la lectura titulada el llamado desde el otro lado del mar Hechos capítulo 16 del 9 al 19 amado Cristo venimos delante de tu presencia Señor adorándote glorificando tu nombre Padre dándote toda la gloria y todo el dolor que mereces Padre te agradecemos Padre por otra oportunidad de estudiar tu palabra otra oportunidad para de poderte demostrar a ti cuánto te amamos dándote nuestro tiempo te pedimos Señor que nos deje entendimiento y que así mismo nos ayudes para que podamos aprender de tu palabra en el santo nombre tú y yo lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén así que hermanos vamos a comenzar antes de mirar directamente esta lectura vamos a hablar un poquito sobre Silas y aprender sobre la vida de Silas así que primero que nada por puntos fuertes verdad y logros de Silas vemos que Silas fue un líder en la iglesia de Jerusalén él representó la iglesia llevando la carta de aceptación que fue preparada por el concilio de Jerusalén para los creyentes gentiles que se encontraban entonces en Antioquía y se asoció también muy estrechamente con Pablo desde el segundo viaje misionero también cuando estuvo en prisión con Pablo en Filipo se entonó canciones de alabanza a Dios y actuó también como secretario de Pablo y de Pedro podemos ver acá también que sobre las lecciones de la vida de él el compañerismo verdad es parte importante del ministerio eficaz también podemos aprender que Dios nunca garantiza hermanos que sus siervos no sufrirán hay una muda verdad lleva ya tiempo donde la gente dice venga acepta a Jesús como su único y exclusivo salvador que todo le va a salir bien hermano eso no es cierto tristemente no lo es verdad y algunas dicen ay pero ojalá lo fuera pero también tenemos que entender hermanos lo siguiente si yo no sufro cuando salga la victoria no voy a poder valorar la victoria tanto sin entender y haber experimentado ese sufrimiento así que hay un plan y un propósito en medio de todo entonces también la obediencia aprendemos de la vida de Silas que la obediencia a Dios a menudo significa renunciar a lo que nos da seguridad datos generales toma lugar en él es un ciudadano romano que vive en Jerusalén una de las ocupaciones su ocupación era fue uno de los primeros misioneros contemporáneos de él los fueron Pablo Timoteo Pedro Marcos y Bernabé de igual manera así que vamos así mismo a ver directamente aquí desde el capítulo 16 de nuevo en adelante vemos que en el versículo 10 del capítulo 16 cuando dice cuando la visión enseguida cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio entonces cuando se usa el pronombre ahí que indica que Lucas verdad el escritor del evangelio fue el que escribió unió a Pablo y a Silas y a Timoteo en su viaje él fue un testigo ocular de la mayoría de los incidentes narrados en este libro así que hay cuatro evangelios hermanos Mateo, Marcos, Lucas y Juan pero no todos los cuatro los cuatro escritores los cuatro autores no fueron todos oculares verdad ocular significa que vieron ellos físicamente lo que estaba pasando y luego contaron entonces lo que estaban fue más como un reporte Filipo fue una de estas ciudades clave en la región de Macedonia hoy día es conocido lo que es en el norte la parte de Grecia y Pablo fundó la iglesia durante su visita más tarde se escribió una carta a la iglesia y el libro de Filipenses quizás desde una presión en Roma en el 61 después de Cristo puede ser la carta fue personal y cariños hermanos mostrando su profundo amor y amistad por los creyentes de allí entonces en su carta él les agradeció el regalo que le enviaron anunciándoles una próxima visita de Timoteo y Epafrodito instándoles a superar cualquier desunión y animando a los creyentes a no ceder en medio de la persecución que le den a Dios el lugar que se merece y que no se dejen no se vayan a someter o a humillar las dificultades de la sociedad y el arco exterior de la ciudad se hallaba una prohibición en contra de traer una religión desconocida entonces de ahí es que esta reunión de oración se llevaba a cabo afuera de la ciudad al lado del otro río porque si se hacía dentro pues ya sería considerado que se estaban quebrantando las leyes los reglamentos después de seguir la dirección del Espíritu Santo hacia Macedonia Pablo tuvo su primer acercamiento con un pequeño grupo de mujeres Pablo nunca permitió que ataduras de género ni cultura le impidieran predicar el evangelio predicó esas mujeres y una comerciante influyente llamada Lidia creyó y esto abrió las puertas para el ministerio en esa región y en la iglesia primitiva hermanos Dios a menudo sobró en las mujeres y a través de ellas también hay personas que dicen que las mujeres no tienen una función y no deben de tener parte ni tomar liderazgo dentro de las iglesias pero vemos aquí un ejemplo hermanos vemos acá la hermana Lidia por ejemplo así que se ven a través de la Biblia completa Lidia era una vendedora de púrpura de manera que quizás tenía recursos económicos la vestimenta de púrpura era valiosa y costosa ya que casi siempre se utilizaba para mostrar lo que era la realeza la nobleza Lucas destaca las historias de tres individuos que se convirtieron a través del ministerio de Pablo en Filipo Lidia la comerciante influyente la muchacha esclavizada por posesión de Diamónica que está en el capítulo 16 de 16 al 18 y el carcelero también 16 del 27 al 30 y el evangelio entonces impactó a todos los estratos sociales como lo hace también en el día de hoy entonces ¿por qué la familia de Lidia se bautizó luego que ella respondiera al evangelio? ya que hermano el bautismo era considerado una expresión de identificación con Cristo y su comunidad y a pesar de que quizás no todos los menos de la familia decidieran seguir a Cristo no lo sabemos ¿verdad? este era ahora considerado visto delante de la gente como un hogar cristiano entonces el espíritu de adivinación de esta muchacha provenía de malos espíritus la adivinación era una práctica común en Grecia y en la cultura rumana y había muchos métodos supersticiosos por los cuales personas pensaban que podían anticipar hechos futuros interpretarlo interpretando pronósticos al grado de establecer comunicación con los espíritus de la muerte creían muchas personas que podían hacer esto esto es algo hermano que se cree hasta el día de hoy pero entendemos que bíblicamente esto no es cierto estamos hablando que eso es un juego por falta de palabras con demonios hermanos no con las personas que fallecieron esta joven poseída tuvo un espíritu demoníaco que le enriqueció dándole la facultad de interpretar señales y decirle a la gente su suerte y su jefe explotó la condición desafortunada para beneficio personal entonces lo que lo que se le dijo a esta joven verdad poseída en cierto era cierto a pesar de que la fuente de la sabiduría era un demonio tenemos que entender hermano que si pablo hubiera aceptado las palabras del demonio hubiera dado a entender que el evangelio y sus actividades estaban ligadas al demonio y esto lo que hubiera lo que hubiera hecho habría sido dañado el mensaje acerca de jesucristo ya que la verdad de cristo y el demonio hermanos no se mezcla para nada verdad estamos hablando de la luz y las tinieblas y no hay unión entre luz y las tinieblas así que tomemos decisiones hermanos de darle la la esencia verdad espiritual de lo mejor que nosotros somos a Dios diariamente entendiendo que toda acción toda palabra todo pensamiento y la manera que vivamos nuestras vidas hermanos es lo más importante para Dios cuando mostramos la fe en acción te agradecemos padre porque diariamente nos das la oportunidad padre de poner nuestra fe en acción de ejercitar nuestra fe para la gloria tuya te pedimos señor que nos ayudes padre a no pasar por alto señor lo grande que fue tu sacrificio por cada uno de nosotros para que pudiéramos obtener así el perdón háblanos señor diariamente nuestras vidas y ayúdanos padre a que nunca nos desconectemos de tu palabra y que nunca nos desconectemos de ti en el nombre de Jesús pedimos estas cosas mi Cristo amén y amén Dios les bendiga grandemente hermanos bendiciones a todos y no se olviden busquemos la presencia del Señor Dios les bendiga y no se olviden